Se quedó la puerta abierta, se escapó todo el calor Fui culpable de elegirlo, inocente ejecución Retome con más motivos mi inherente posición Lucho hoy por desatarme, desatar contra hoy Arrasé a los enemigos que poblan en mi imaginación Hoy por hoy, pies en tierra, no soy yo Arrasé a mi vendaval, se arruajes mi sed y su sabor Arrepiéntome de todo, no soy yo No soy yo Desarmando mis caprichos, reconstruyendo porqués Ánimo acostumbrado, esta no es primera Calla o bajo, cuesta arriba, cuesta tanto obedecer Al mejor de los mortales, quien me hizo proteger Arrasé con los heridos, que en mi mando dejé la batalla anterior Y por hoy, ante el espejo, no soy yo Arrastré en mi vendaval, se arruajes mi sed y su sabor Arrepiéntome de todo, no soy yo No soy yo Arrastré en mi vendaval, se arruajes mi sed y su sabor que en mi bando y que en la batalla anterior y por hoy mi despejo no soy yo. Arrastré en mi venta mis salvajes, mi sed, tu sabor. Arrepiento, meto, no soy yo, no soy yo. Arrastré en mi venta mis salvajes, mi sed, tu sabor.